Si es un metro, esto es un metro, entonces hay que buscar la proporción actual, la parte más grande es la parte más pequeña, como el total es la parte más grande, entonces es la proporción del número. Eso es una ecuación de primer grado, son estas distancias, esta y esta, o sea, esta distancia y esta están en proporción a la otra, y aquí la propiedad de que si con esto hacemos un cuadrado, que sería esta, esto es para llevar el agua, la hora, la hora. Hemos colgado más pequeño el cuadrado, quitamos el cuadrado, lo que queda, el retango lo que queda, está en proporción aurea también. Repetido. Lo que pasa es que el número aurea se lleva formando, si veis el sumario y este sobre la cara, toda, y los sacos, es la proporción aurea, es 1,6, es este lado dividido por este otro, es la proporción. Es este lado, yo soy físico, pero si es una persona de matemática. Exactamente, esa es la proporción. Sí, o sea, de un segmento largo de un metro, por ejemplo, hay que elegir la parte que relaciona con la otra, y la proporción con el todo, con la otra. ¿Qué tal? ¿Habéis venido? No. ¿Casualmente pasabas? No, yo vengo a las mañanas a la piscina. Ah, ya, a la piscina. Ah, ya, a la piscina. Ahí has visto el... Estoy te acercado, ¿no? A ver qué era. Sí. Pues ya podemos invitar al grupo de Acex, ¿eh? Si hoy y mañana se está. Ya, poco tiempo tenemos. Ya, ya, ya sé, ya se queda poco. Te tengo que dar las fotos de la elección. Es verdad. Bueno, mándamelas por correo, así, ¿no? Electrónico.